Música Buenas tardes amigos, como están? Espero se encuentran bien, como verán, hoy estamos en Tonalá amigos Acompáñennos a este bonito recorrido, vamos para allá Miren amigos, también hay artesanías en lámparas Miren que bonitas Miren lámparas por la pared, no sé si pueden entrar Miren, es de $10 pesos para la amiga que nos tiró, le llamaron lámparas, y te pedimos permiso Miren, $3.30 ¿Puedo pasar? Miren, gracias, ya pedí permiso para la amiga que nos pidió, déjame acuerdo como se llama Se llama Ahí no me acuerdo como se llama, se pidió lámpara Bueno, aquí tenemos dentales de $3.30 ¡Ay, qué bonito! Siéntame, voy a mirar la voz de la puerta, llame una pelotita Sí, déjame la mano, para no ir la cargando ¿Puedo pasar? Sí, voy a estar en el otro lado, eh, así que estoy cuidando Ah, está bien A nuestra amiga Berenice Gallegos, amigos Nuestra amiga Berenice Gallegos pidió lámparas de mesa y de pared Berenice Gallegos, vamos para acá, vamos a grabarle Un poquito, miren Aquí tenemos varias lámparas de varios estilos $1.280 estos faroles Miren, $1.980 estos faroles Pero acá tenemos lámparas Vamos para este lado Miren, aquí tenemos Qué bonitos adornos Aquí tenemos lámparas Que teca los $2.40 Me imagino que valen todas igual Y miren, de techo A ver, acá está el precio de la de techo $2.200 la de techo Ella tiene otra Aquella vale $8.80 Y vean Hay un mundo en lámparas, amigos, eh Un tipo de queso grande, $1.900 Veanlas ustedes, qué bonitas lámparas Ay, el mundo de las lámparas, eh Ahora sí que qué bonita galería Vean Vean, 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 vean Ay, $3.600 esta lámpara Como tipo candil Con varios Lleva varios poquitos, miren Tienen los precios, amigos Vean $2.900 Esta Ay, pues, para dónde voltear Y desde luego tiene espejos Miren qué bonita lámpara $2.200 Luego les podría una música montada, amigos Para que nos llegue la música Miren No hay ni poder voltear, amigos ¿Ven? Para amigas Miren 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 2280 2280 Vean 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 Ahora sí que llegué a un lugar muy bonito, eh Miren Miren Para la pared Para 480 480 480 480 Varios modelitos Vean, amigos Esto es lo bonito de lo bonito Miren 680 680 680 Llegué a un lugar precioso, eh Se tendrá una tarjeta o un número telefónico que me gusta regalar para la gente que esté viendo este video. ¿La puede pedir? Sí Sí Ah, bueno Miren ¿Qué pueden tener esas lamparitas? 580 580 580 Vienen 380 esas lamparitas 380 380 No, 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 no Qué bonitos están Miren Esta chiquita 380, eh Y esta color naranjita 580 Ay Qué bonito está aquí Vean Vean ustedes 680 480 680 Qué bonito Están listos Como dicen Ah, vienen aquí y me va a dar la tarjeta Muchas gracias Artesanías Ya hay cuyo mina Con la señora Juana Reyes Martínez Este, una pregunta ¿No quieres salir, eh? Si quieres salir o no Una pregunta ¿Exporta a la República Mexicana? Sí Ah ¿Qué tipo de pago acepta? Tanqueta y efectivo Tanqueta y efectivo O sea, casarista bancaria No Ah, bueno En un nuevo caso Que una persona estuviera en los Estados Unidos ¿También la puede mandar para allá? Sí Ah, miren Se llama Artesanías Teco Ilumina Amigos, teco Pongo una pausa Y ahorita continuamos Bueno, muchas gracias por ejemplo En abajo, hermosa galería En lámparas De techo Y candiles Paroles Y muchas cosas hermosas, eh Voy a darme un momento por pasón Para que ustedes vean amigas Y se vengan aquí Y si no pueden pedirle Vengan hacia aquí Avenida Tonalteca Número ¿Qué número tiene? 19 Número 19 Antes de irme Para que vean ustedes De este lado no les pase Pero vean que hermosura ¿Ve? Bueno Bueno, vamos para allá ¿Qué viene diciendo esto? Lámpara de lava Lámpara de lava Lámpara de lava Miren, 380 que dice Hay varios pesos, amigos Ya ustedes Eh Usarán el número telefónico Y lo que vieron aquí Para poderle marcar Muchas gracias Que tengan buen día Bien, más bien Miren, amigos Desde Naturaleza muerta Decoración y diseño Número 17 Avenida Tonalteca Bueno, amigos Espero que hayan hecho un agrado Este video Aquí en la avenida Tonalteca En Tonalala Jalisco Nos vemos No olviden suscribirse Dejarse un like Y tocar la campanita Para que este casal Siga creciendo Nos vemos